Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy voy a reciclar un cubo de papel o de cartón y lo voy a convertir en una papelera. Yo he utilizado un cubo que venía con pollo congelado para freír tipo KFC, pero también puedes utilizar los cubos de palomitas que te dan en el cine. Esos son perfectos porque tienen muy poca grasa y son súper resistentes. También puedes utilizar los mismos cubos del KFC. A eso le limpias un poco la grasita y también te sirven. Y si no, cualquier otro tipo de cubo de papel que tengas de cualquier fiesta o cualquier evento también te puede servir. Lo primero que voy a hacer será aplicarle una capa de papel con cola blanca para darle más rigidez a lo que es el cartón. Puedes utilizar papel de revista, papel de periódico o papel de propaganda, por ejemplo. La cola es cola blanca diluida con agua al 50%, es decir, la misma cantidad que pones de cola lo pones de agua y lo remueves muy bien. Y con esta mezcla vamos pegando los trocitos de revista a toda la superficie del cubo. Cuando haya secado la carta pesta, el cubo debe estar más duro. Y ahora vamos a pintarlo con gesso. El gesso es una imprimación que prepara las superficies para pintarlas. En este caso, al ser papel tan poroso, el gesso lo que hace es tapar un poco los poros para que no absorba tanta pintura. Como base para el decoupage vamos a utilizar páginas de un libro que tenga las páginas bastante amarillas y estropeadas. Cortamos las páginas en trozos, unos más grandes, otros más pequeños. Con tinta Distress en color marrón vamos a entintar los bordes de las páginas rotas. Como siempre, te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en este trabajo en la cajita de información del vídeo. Además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Con el pegamento barniz mate de DecoArt vamos a pegar todos los trozos de hoja del libro en la papelera, forrándola por completo. Con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage, lo aplicamos sobre una bolsa de plástico y lo extendemos muy bien. Cuando esté bien extendido, vamos a poner media servilleta de papel sin las dos capas blancas de detrás, boca abajo sobre el pegamento. Esto lo hacemos para plastificar la servilleta. La extendemos muy bien y con un plástico se lo ponemos por encima y la podemos terminar de alisar sin miedo, apretando con las manos para que se quede bien estiradita. Después la pondremos a secar. Una vez que se haya secado, vamos a aplicar pintura acrílica blanca por encima antes de despegarla del plástico. Esto lo hacemos porque la servilleta al plastificarla se vuelve transparente. Con la pintura acrílica le proporcionamos a la servilleta un fondo blanco y así los colores se ven más vivos. Y no transparente como se había quedado al plastificarla. Cuando la pintura acrílica se haya secado ya podemos despegarla del plástico. Y ya podemos recortar los dos ramos de rosas. Para pegar la servilleta plastificada al cubo vamos a aplicar una capa de pegamento barniz mate de DecoArt. Lo extendemos muy bien por la superficie aproximada que puede ocupar la servilleta. Si nos pasamos un poco no pasa nada puesto que este pegamento es mate y no te va a quedar satinado por ninguna parte. Cuando esté bien extendido el pegamento ponemos la servilleta por encima y con el pincel muy suave vamos acoplando la servilleta para que se quede bien pegada en el pegamento. Como podéis ver al estar la servilleta plastificada podemos manipularla, levantarla del pegamento y moverla sin que se rompa. Si lo hubiésemos hecho con una servilleta normal ya se nos habría roto. Como estáis viendo en la imagen la voy pegando poco a poco y de esta forma no va a quedar ninguna arruga ni ninguna burbuja por debajo. Con pintura acrílica de color negro y un poco de agua vamos a crear una sombra degradada alrededor de toda la flor. Cogemos un pincel con corte diagonal si puede ser, lo mojamos en agua y luego una puntita del pincel en pintura negra. Descargamos un poco de pintura lateralmente como estáis viendo en la imagen y vamos pintando todo el contorno de las rosas. Cuando veas que el pincel ya no pinta volvemos a hacer la misma operación. Mojamos el pincel con agua, una puntita de negro, descargamos y seguimos pintando la sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se ha secado toda la pintura acrílica negra y ahora vamos a pegar una puntilla alrededor de todo el borde del cubo. La voy a pegar con pegamento blanco. Y una vez seco el pegamento ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También decirte que me encantaría que me etiquetaras en Instagram para ver tus trabajos. En Instagram podéis encontrarme como elrincóndeangela11. Lo dejo escrito arriba en la esquinita derecha de la pantalla. Y ahora sí me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!